Hasta que salga Arbus Si sale prontito, perfecto Porque la collab viene rota Los vuestros sumos de la collab serán cuando anuncien la collab Que va a ser el viernes de esta semana o no El de la semana que viene De vender el agua en el que te bañas No me baño Lo siento, siento haber roto vuestras esperanzas Pero bañarme, lo que se dice bañarme No es mi estilo Y es que con el sudor ya me limpio, ¿sabes? Entonces como que... ¿Para qué? Ay, es verdad, el pentagrama Bueno, sale aquí Está el pentagrama Voy a cambiar el nombre a esto Para tenerlo identificado Y me voy a llamar pentagrama Un saludito Un saludito al señor de... Al señor de Facebook Y hacer los pentagramas Te quiero Que... Que lo sepas He encontrado otro pentagrama también Bastante tocho Pero eso me lo guardo Para la collab Es un pentagrama muy tocho No, cállate Dicho arigato Para qué están las goteras de casa Para qué... Claro, para qué está la lluvia Ojo ¡Ojo! ¡Hon! ¡Hon! Está bien Porque creo que no lo tenía Y es uno de los que buscaba Vale El problema es el Tarniel Vale Bueno, 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 bueno Contentos Alegres Felices Eufóricos Ha salido un personaje Que el pastor te jodido Que salga Porque es un killer Blaster Me acabas de seguir Con tu cuenta secundaria ¿Por qué? Es por si te banea Victoria de... Por si te banea Victoria Ojo ¡Ojo! ¡Ojo! El riveo a derecha Es para sacrificar a Argus No, es un ritual Satánico Para que salga Vendemos el alma Al dios de los gachas O al diablo de los gachas Como queráis Un personaje Por 30 diamantes Volverá a salir En los 300 De Dream Hijo de puta Hijo de puta Que cabrón En los 400 ... ... ... ... ¡Ah! El rojo No nos acercamos Antes Ariel Ahora rojo Argus aquí Casi Hijo de puta Arbus Arbus Cuidado con el King este Yo no quiero adelantar acontecimientos Pero el Rimuru pega en base a la perforación Cuidado con el King que reduce la perforación a la mitad Yo Tendría cuidado Ya estamos en el baremo de los rojos Vuelve Valenti A ver la cosa es que Valenti ya estaba en la JP La cosa es que Valenti no está en la Global En cuanto entre quizás se empiece a ver Valenti No, no, en JP se usa Valenti Le os gusta mucho Por algún motivo Y ahora con el Rimuru pues se va a notar bastante Quizás no es tan relevante el Rimuru en la JP Que en la Global Quizás Todo rojo Quizás en la Global es más O sea Cega más duro porque no se suele utilizar a Valenti Podema de Dale Qué notions de la Comunidad También hay que cumplir Cuidado con el 2017 Quizás ¡No! ändern Subtitulado el R我要 Seed lo han metido ahora En tickets de razas El Arbus Dios quiera saber cuándo Ya Esteban es una mierda Pero es que el de Bar de la cola es más mierda aún Entonces Entre tirar a esta mierda pero con gracia O tirar al de la cola pues Está bueno Claro Estos summons no han sido el mismo día Que los anteriores Bueno querido A no ser que salga la última multi Como las Jormunganders Pero unas multis Que dices O nega Cuidado A ver Lo bueno Ha salido solo así Que dentro de lo malo Podría haber sido un Sariel tal cual El problema Nos lo hemos tenido que asegurar Así que bueno Ahí está Pues nada más No y no No y no No y no No y no